Pero cuando se enoja Salinas, con él, porque se va a ir todo con Cedillo, Salinas da a conocer cheques y cartas donde le pedía dinero a Aguilar Camín a Salinas para sus publicaciones. ¿No tendrás por ahí algunas? ¿Producción? Unas cartitas que le mandaba Salinas. Señor Presidente, nos falta dinero, ayúdenos. Los recibos, ¿tienes por ahí? No, hablamos claros. No se va a entender. Es que una vez que se da el pleito entre Salinas y Cedillo, pues todos los medios también dejan a Salinas. Y es cuando se da aquella entrevista telefónica de Raúl Salinas con la hermana que la transmite Televisa. En relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Ajunto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 248 millones 220 mil pesos. Por otra parte, me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI, incurrimos en un retraso de seis meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se anuncian en el presupuesto anexo, mismo que someto a su consideración. Y en el caso de tu aprobación, se adjunta también la factura por el importe de 115 millones 920 mil pesos. Pero hay otro. Sé que no hemos terminado. O sea, no habían terminado el trabajo, ¿no? Ah, el 93. Pero las finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, sería una gran ayuda. Solidaria. Un abrazo. Y ahí está el cheque. ¿Lo sabían ustedes? Mucha gente no. Entonces, pues estos son los que no les gusta nada de lo que hacemos. Afortunadamente también están saliendo nuevos escritores, nuevos científicos, nuevos artistas. Nada. Renovación importante. Gente también muy creativa. Mujeres, jóvenes. Es una renovación también en este terreno que nos va a ayudar muchísimo.